¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Dime mesa, avísame. ¡Ah, pinche, mi bro! ¡Jálame para allá, cabrón! Un mes después... ¡Dos tiros, tírales! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Dile esto. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo de mesa? No, no es nada. El tiempo es de... ¿20? Ya que es como 30 minutos. ¿Como se llama su equipo de ustedes? ¿Como se llama su equipo? La Maya. ¿Como? La Maya. ¿Y el otro equipo? Ahí está. Pregúntale a Mario. ¿Cuál es el nombre de su equipo? Los perdidos. No. Los perdidos. ¿De dónde son? Los perdidos. Los dos son de aquí. La Maya. Todos son de aquí. ¿Cuántos partidos va a haber ahorita? Tres. Como seis partidos. ¿Ese fue el primero? ¡Está el Diego! ¡Está el Diego! ¿Por eso? ¿Por qué viene? Azteca. Azteca digital. ¿Y sus compañeros que vienen aquí? ¿Y sus compañeros que están aquí? Sí. Por eso les cargó aquí. Ah, ok. Por eso les pregunto. Ah, ya. Por eso les pregunto. Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Chabelo. ¿Cómo? Chabelo Aguilar. El quemador es electo. Es su hijo. No, es mi hijo. Mándele un saludo. Aprovechado. ¿Verdad? Por eso le digo. Me pregunte primero. Sí. Es que preguntamos, pero como estaba acá. Mejor empezamos a acabar y ya ahorita preguntamos. Ah, ok. Aquí estamos. Ok. Pásale, trabajale. Está todo. Estamos. Estamos todos. Estamos participando. Algún saludo que quieran mandar. Ah. Agradecimiento. Algo. Este. Hijo. Aquí estamos. Participando. El básquet. A mí me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. Todos. Estamos. Aquí presente. Gracias. Mira cómo venimos el señor aquí. ¿Estamos? Ok. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar un pequeño recorrido. Ok. De ahí. De ahí. ¿Cuánto tiempo? Cinco. Cuatro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas pelo, huevón! Qu bizimle, dormen! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Listo, chato! ¡Maldito! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sácale! ¡A uno, a uno! ¡Arriba! ¡Ale! ¡A uno, a uno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Unbras! ¡Fuño!!! ¡Listo! ¡Fuño! ¡Fuño! ¡Fuña! 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 ¡Listo! ¡Vamos, a uno! ¡Venganse, venganse! ¡Venganse, venganse! ¡Venganse, venganse! ¡Venganse, venganse! ¡Venganse, venganse! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, pues! ¡Todo, todo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A uno, mira, ¡a uno! ¡A uno, a uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A dos! ¡A uno! ¡A un! ¡A dos! ¡A uno! ¡A uno mira! ¡Aquí atrás salen! Brinco, brinco, brinco 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchachos. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. aquí estamos. para todos. como ustedes. ahí estamos. para el equipo. está bien. va a presentarse y a todo. ¿Pueden espalmar ustedes? ¿Dónde queda el palmar? ¿Dónde queda el palmar? ¿Dónde? El palmar. Esos camaradas son cerreros. Son los compañeros, son amigos. Ahí con ellos. Así el árbitro. Sonrían allá. ¿Va a haber alguna premiación? Sí, le van a dar su donación de 500 mil pesos. ¿Ya se le dieron nada? No, ahorita. El otro equipo. El segundo lugar. El segundo equipo. Bueno, pues ya terminaron aquí lo que es el partido de básquet. El primer lugar se lo llevó el palmar. Y en segundo lugar, pues los de aquí. El segundo lugar. Es el segundo equipo. El segundo lugar. No. No, no. No, fuera de la zona. El segundo lugar. ¡Vamos! El equipo de Tulamaya, iniciar, bueno, partidos, en año con año, esto se ha hecho, está iniciado todo, esto invento, estamos, todos los jóvenes unidos, estamos aquí, echándole partidos, gracias, gracias, saludos, saludos allá para los emigrantes, amigos, de allá, que están allá. Muchachos, echale ganas por allá, aquí nos esperamos. ¿De parte de quién? De parte de Julio Acosta, aquí en Tulamaya, amigos, echale ganas, nos esperamos acá. Y al baile al rato, ¿verdad? Aquí estamos, gracias. ¿Ustedes van a ir por las bocinas también? Sí, te los quiero. No, año con año, aquí no dejamos nada, aquí en año con año. Antes, durábamos hasta Fontesuelas del pueblo. No, aquí está en Poca, ya. No, ahorita estamos, ya, 20 minutos estamos aquí, gracias a Dios. ¿Antes cuánto tiempo se hacían a Fontesuelas? Cuatro horas, mi mamito. Cuatro horas. ¿Se iban de aquí caminando hasta Fontesuelas? A Fontesuelas, si no hasta el Encino, mi mamito. ¿Y qué es lo que hacían? O sea, ¿qué se dedicaban? ¿A qué trabajaban? ¿O cuál es su fuente de ingresos aquí? Pues aquí, trabajamos por un lento de este señor patrón de aquí, del señor de la iglesia, de todo, o los dueñeros. Antes, ¿no? Mis abuelos, mis atarabuelos, hicieron, aquí se quedaron. Bueno, nosotros nunca quisimos salir, aquí nos quedamos, compramos terreno y tenemos más casita y todo. Ahí estamos, con el chavo que está ahí, del otro lado, el Héctor, el contrato a ustedes, y si no era ahí, tiene el pernijo. ¿Ya? 19 años. Aquí estoy. Yo soy padre de ellos. Sí, sí, sí. A ver, echos esta, allá lo que no. A ver, aquí. Vamos, no le atinó, pero... Antes, mira, antes era mi jugada. Yo tengo 63 años. Pero duré 47 años jugando, básquet y fútbol, gracias a Dios. Y sin nada, ahí ando. ¿Me echamos, ahí ando? Sí, sí, sí. ¿Mi nieto? El nieto. El nieto. Hay un nieto que tengo ahí, pero ahí ando, ahí. Pero todavía, participo de todo. Arbitrarle todo, todo. Más de arbitrarle jugar y... ¿Ustedes son los primeros que estuvieron aquí? Ajá, sí. No, otros. Otros, el grande, sí. ¿Otro? ¿Vuemos? No, yo. Otro. ¿Estás dentro? Este, el pantalón de gente, la camarilla que está allá. Estuvimos como 14 años jugando fútbol. Y ahí, iniciamos. Aquí antes no había cancha. No había pisos. Pura tierra. Ahí estamos jugando. Pero gracias a Dios. Estamos aquí. Ninguno de estos metros ya por un caracho. Gracias a nosotros. Yo sin nadie que no arretea, no, nadie le arretea. Nadie le arretea. Nadie, nadie sabe arretear aquí, nadie. Gracias a Dios. Como el fútbol ahí, otro cabrón que se sabe arretear. A su mano. Ahí andamos. Ahí. Ahí. ¿Cómo se? Vamos, ¿ah? Vamos a darle un recorrido un poquito a la gente y todo a preguntar. Sí, sí. Sí. Dale, pues. Gracias. Vale, ahí estamos. Vale. ¿Ustedes son de dónde, dijeron? El Palmar. ¿Cuánto tiempo se hacen de allá acá? Dos horas. ¿Dos horas? ¿Y se vienen caminando? Sí. ¿Caminando desde allá dos horas? Claro. ¿Quieren mandar algún saludo o agradecimiento a aquellas personas que los invitaron o que hicieron posible esta fiesta? Saludos a toda la gente de Clamaya que nos dio permiso de jugar y que nos invitaron al juego que es ahorita y mañana al fútbol también. Vamos a jugar, vamos a meter equipo. Ah, ok. ¿También van a venir mañana? ¿Y al baile también van a venir o? Sí, ya estamos aquí. ¿O ya se quedan aquí? Ah, ya se quedan aquí. Van hasta pasado mañana. Ajá. Ah, ok. Porque no nos conviene ir ahorita y regresar mañana temprano. No, ¿verdad? Sí, sí, es mucho tiempo. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Enrique Gómez Cacio. José Enrique. Sí. ¿Y tienes familiares en Estados Unidos? Sí, un hermano. ¿Le quieres mandar saludos? ¿Y cómo se llama? Que le eche ganas a Ricardo Jorge Gómez. Le eche ganas en su trabajo y que vaya muy bien. ¿Y en qué parte está? No sé. Ah, no sé. ¿Usted? ¿Algún saludo? No. ¿No? ¿Y qué tal? ¿Cómo se la está pasando? ¿Bien? Bien. ¿Es cada año que vienen o es la primera vez? Cada año. ¿Cada año? Sí. Ay, qué bueno. Ay, gracias. A ver, muchachos. ¿Ustedes son de aquí? ¿No? No les dé pena, ¿eh? No, no son de aquí, no son de aquí. Ah, igual, del Palmar. ¿Y vienen apoyando al equipo? Igual juegan. ¿A veces juegan? ¿Y también se van a quedar al baile? No. ¿Tienen familiares en Estados Unidos que quieran mandar saludos o alguna admiradora? No, no tienen familiares. Ni uno, ni tío, ni nada. Que les manden cositas, algo así. Unos tenis, digamos. Sale, muchachos. Gracias, ¿eh? Para allá. ¿Quién quiere? Bueno, pues, bueno, pues ya terminó lo que es el partido de básquet. Entonces, ahorita nos comentan que van a ir a traer lo que es las bocinas, lo que va a ocupar el escenario del baile al rato, con el trío Estrella, Sacualtipense, algo así. Y, pues, más tarde, este, va a ser lo que es la procesión y, pues ya, lo que es el baile para que estén atentos, ¿eh? Y, pues, puedan disfrutar de, más que nada, de todo lo que se está viviendo hoy en día. ¿Vale? Nos vemos. ¿Faltan más bocinas? Ya son todas. Ah, son todas. Hola, hola, hola. Ok. ¿Y los del trío? Ah, se quedaron allá. Sí. Sí. ¿Está bien? ¿Ah? Sí. ¿Y qué daño bajan el sonido así? Sí. Sí, está ahí. Ah. Sí, está ahí. Ah, está ahí, no sé, está ahí. ¿Qué daño? Ahora, ahora. ¿Están cansados? Muy bien. Vamos. Pues aquí llevamos ya la última bocina, nos comentan que nada más son dos y más tarde Baja lo que son los integrantes de pues el trío que van a tocar más tarde ¡Buen trabajo! ¡Ya llegamos! ¡Llegaron los tríos Estrella y Dalguense! Aquí estamos, está lejos el camino pero ya llegamos ¡Gracias! 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 A mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No, te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Malaria los ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fuera causa de mi pena Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No, te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia y el dolor No, te despidas jamás No, te despidas jamás No, te despidas jamás